Fernando el Bocha Batista ofreció la lista, la convocatoria vino tinto para el módulo de trabajo que empieza el 31 de julio en la ciudad de Caracas. Ahora bien, esta convocatoria, quiénes son, dónde juegan, nombres conocidos y nombres por conocer. De esto va esta edición de Fútbol en Línea, en una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Sí, doble tanda el día de hoy porque tenemos la convocatoria de la selección venezolana para los trabajos que se van a realizar a partir del 31 de julio al 2 de agosto con jugadores del torneo local. Pero vamos a conocer de una vez la lista que nos ofrece el técnico de la vino tinto, Fernando Bocha Batista. Y para eso vamos a cambiarnos de pantalla y vamos a revisar de una vez la lista de manera rápida para que tú los conozcas. A ver, primero tenemos que decir que el Monagas es el equipo que más coloca jugadores con 6, seguidos con el Caracas y el Deporteo Táchira que colocan 5 jugadores. Es Academia Portocabello que ofrece 4, Metropolitanos que coloca 3, Mineros de Guayana con 2 jugadores y con un jugador estudiante de Mérida, Rayo Zuliano, portuguesa y un jugador sin equipo que es Telasco Segovia. Y aquí te empiezo a adelantar la lista. Telasco Segovia está en la selección de Venezuela en este módulo de trabajo con jugadores del torneo local. Telasco Segovia que está en este momento en Venezuela buscando equipo, aunque su ficha pertenece al Deportivo Lara. Ahora, 23.83 años es el promedio de edad de esta lista interesante y que está conformada, veamos por. Tres porteros, Alain Baroja del Caracas Fútbol Club, 33 años. Alejandro Araque de Deportivo Táchira con 27 años, que bueno este llamado para Alejandro Araque. Luis Romero que no deja de ser interesante también con sus 32 años, jugador de la Academia Portocabello, recibe este llamado con el Bocha Batista. Vamos a revisar los defensas que son 11. 11 son los defensas llamados por el técnico Fernando Batista. Jeffrey Vargas, lateral derecho o interior derecho, también puede ser carrilero, 28 años que juega en el Metropolitano. Alexander González, viejo conocido, lateral derecho que también puede ser interior y que puede jugar en lateral izquierdo a pierna cambiada. 30 años, juega con el Caracas. Eduardo Fereira, de Academia Portocabello, 22 años, lateral derecho que puede jugar también como extremo por derecha. Rubén Ramírez, de 27 años, del Monagas, defensa central que también puede jugar lateral derecho. Carlos Vivas, que muchos lo quieren ver de vino tinto, del Deportivo Táchira con apenas 21 años, defensa central que ocasionalmente puede jugar también lateral derecho. Rafael Uzcategui, defensa central de mineros de apenas 18 años. Edwin Peraza, defensa central que puede ser también libero si juegas con 3 en el fondo, 30 años de edad, de la Academia Portocabello. Steven Pavón, del Metropolitano, 21 años, defensa central que también puede ser opcionalmente lateral derecho. Anthony Graterol, del Portuguesa, un lateral izquierdo nato de 28 años. Jesús Paz, del Rayo Zuliano, un lateral izquierdo que también puede ser carrilero por la izquierda. Con 22 años, Jesús Paz se une en esta posición a Yaniel Hernández para cerrar los defensas, que tiene 26 años del Deportivo Táchira y que también puede jugar como lateral izquierdo y también como interior por izquierda. Cerramos la lista de 11 defensas para irnos con la lista también de 11 mediocampistas que llama el profesor, el cuerpo técnico de la selección venezolana. Anderson Contreras, del Caracas, medio centro que también puede jugar medio centro ofensivo. Anderson Caracas, de Anderson Contreras, de 22 años. Cristian Rivas, de 26 años, también del Monagas. Es un medio centro que puede también trabajar a modo de pivot. Brandon Ortega, un todoterreno del Caracas Fútbol Club que apenas tiene 20 años y es un titular en el Caracas. Medio centro, medio centro ofensivo, puede jugar de interior por derecha, puede jugar de extremo. Es un jugador muy completo, Brandon Ortega. Emerson Ruiz, pivote, que puede ser defensa central también. También juega en el medio centro de Mineros de Guayana, 20 años. Mauriz Cova, el experimentado jugador del Deportivo Táchira que recibe este justo llamado a sus 30 años. Un medio centro que puede ser pivo, que puede jugar de medio centro ofensivo, que puede ser un enganche, que puede ser un 10. Andrés Romero, medio centro que también puede ser interior por derecha. Juega con el Monagas, 20 años. Miki Romero, que también lo hemos visto jugando como extremo por la izquierda. David Martínez, ya apenas con 17 años, todo el mundo lo conoce. Del Monagas, el más joven de esta camada. David Martínez puede ser extremo por derecha, puede ser extremo por izquierda, puede ser medio centro ofensivo. Puede jugar detrás de los delanteros, puede ser enganche. Telasco Segovia, un medio centro que también puede ser medio ofensivo, puede ser enganche, que está en este momento sin equipo. Aunque les decía que es el Deportivo Lara, pero como ustedes saben, ya la sesión con el Sampdoria, la opción terminó con el Sampdoria y no ejercieron su posibilidad de compra. Gerson Chacón, del Deportivo Táchira. 20 años, también viejo conocido a pesar de los 20 años. Extremo derecho, que puede ser extremo izquierda, que puede jugar de media punta, que puede ser un jugador de enganche, que puede estar detrás de los delanteros. Wilfredo Peña, de 22 años, estudiante de Mérida. Wilfredo Peña puede ser extremo izquierdo principalmente, también puede jugar como extremo por derecha y puede jugar de delantero centro. Edgar Carrión, un extremo por izquierda, también por derecha, que puede ser medio centro ofensivo, puede ubicarse en el medio también. Con 22 años es uno de las figuras emergentes del Monagas. Vamos con los cuatro atacantes para cerrar la lista. Santiago Rodríguez, del Caracas. Extremo derecho, que puede jugar también como extremo izquierdo, puede jugar de media punta, es un mediocampista que puede jugar también de delantero y lo puedes poner arriba como nueve también. Del Caracas, 22 años. Freddy Vargas, extremo por izquierda, extremo por derecha. De metropolitanos, con 24 años. Luis Fernández, que ya lo vimos en una de las últimas convocatorias de 22 años, Academia Puerto Cabello. Luis Fernández, delantero centro, que puede jugar extremo por derecha, puede jugar extremo por izquierda. Lo vimos en el Mauricio Reveló. Fernando Basantes, del Monagas. Uno de los jugadores a seguir de cerca, 19 años, apenas tiene delantero centro, que puede jugar también como extremo por derecha. Esta es la lista de la convocatoria Vinotinto para el módulo de trabajo que tendrá una reunión importante de tres días, 31 de agosto, 31 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto en la ciudad de Caracas. Un módulo de trabajo que tiene la finalidad de que, bueno, tú te preguntarás, ¿para qué este módulo de trabajo con jugadores del torneo local únicamente? Bueno, para justamente ampliar la posibilidad de detener opciones a la hora de lesionados, a la hora de que destaquen jugadores acá que pueden ser llamados perfectamente a la eliminatoria y en líneas generales para ampliar la cartera de jugadores disponibles para lo que será el gran reto que significa la eliminatoria que arranca apenas ahora la vuelta de la esquina en mes y medio en el mes de septiembre. Estos jugadores pueden ser parte de este ciclo y está bueno que el Bocha Batista los vea. Entendamos también que no se puede hacer otro llamado distinto porque al no ser fecha FIFA, los equipos no tienen por qué ceder a sus jugadores, pero este convenio entre Federación Venezolana de Fútbol y la Liga Fútbol hace posible que el cuerpo técnico de la Vinotinto pueda reunir estos 29 jugadores y trabajar en función de buscar un objetivo común que es el crecimiento de la Vinotinto y la apuesta para el próximo Mundial 2026 en estas eliminatorias que arrancan el 7 de septiembre ante Colombia. ¿Y a ti qué te parece esta lista? ¿Cómo armarías tú una alineación titular con esta lista en caso de necesitarla, en caso de viajar a Bolivia, por ejemplo, con una lista parecida como esta? Lo seguimos conversando aquí porque tu voz es protagonista en este canal. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido de Vinotinto como este todos los días y si no, también nos vemos las 24 horas en mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos10, también nos vemos en naranjazos en Instagram y aquí arriba en Twitch, naranjazos, por donde estamos martes, miércoles y jueves. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea y en una presentación de juegaenlinea.com. A la Vinotinto voy. Nos vemos. ¡Suscríbete!